Sofía Castro, la reconocida actriz de telenovelas, deslumbró en su despedida de soltera junto a Angélica Rivera, donde compartió momentos entrañables en redes sociales. Con un elegante vestido blanco, celebró el inicio de una nueva etapa junto a su prometido, Pablo Bernot, agradeciendo a la chef Adriana Rivera por organizar el evento. La emoción de su compromiso, anunciado en octubre de 2023, sigue palpable, marcando el camino hacia su esperada boda mientras comparte detalles de los preparativos con sus seguidores, quienes esperan ansiosos cada paso en esta emocionante etapa de su vida personal.